Todo esto comí en mi último viaje a la ciudad de Toluca, bueno ahora tocó viajar en autobús y salí desde la terminal del norte, el viaje es aproximadamente una hora desde la ciudad de México y ahora no les enseño hospedaje porque me quedé en la casa de mi mamá, ese día por la noche el primer lugar que visité fueron los rancheros del sur, un lugar muy famoso o muy popular en esta ciudad, aquí probé un caldito con mollejas, con su arroz y su garbanzo, un choriqueso y unos tacos de carne al pastor y para finalizar un rico cuernito integral relleno de arándanos y un cafecito, siguiente día con mi mamá y mi hermana nos fuimos a San Mateo Atenco y decidimos tomar el tren ligero, de forma general me pareció muy moderno, seguro y llegamos bien rápido a la estación de Lerno, les comento que en esta localidad de San Mateo Atenco son productores de artículos de piel, aquí me compré una cartera, chulada, chulada, de allí nos fuimos a comer, muy cerca en avenida tecnológico a los tacos gigantes La Güera, estos tacos se caracterizan porque son enormes y les ponen papas fritas a los tacos, aquí probé uno de milanesa, uno de chorizo y un taco revolcado, con su respectiva agua de horchata y agua de tamarindo, siguiente parada super tortas lerdo, a mi consideración de las mejores tortas de toluca que yo haya probado, aquí nada más me pedí cinco, ay para matar el hambre un ratito, una de tompeate, una de chorizo, una de mole verde, la de pierna y la de milanesa, y para coronar una manzanita, ay papá, lo mejor de lo mejor, y ya por la tarde pasé a otro lugar muy famoso, heladería El Bigote, ya saben, hay sabores muy exóticos, pero yo me pedí uno de Filadelfia con mango, a ese heladito le damos un super like, siguiente día me fui a Jiquipilco, aproximadamente hora y media de la ciudad de Toluca, por los rumbos de Ixtlahuaca, y el motivo fue la feria del pulque 2024, probé N cantidad de pulque, tanto natural como curados, y también probé buena comida, si quieren ver el video completo de esta experiencia, ya les hice un video, para finalizar mi último día en la ciudad de Toluca, visite Super Tacos Miriams, son tacos de guisado, me parecieron de muy buen tamaño, y con muy buen sabor, chequense nada más, mis dos tacos, el de mole, y el de chicharrón verde, no hombre, una chulada, y también probé otras cosas, como una quesadilla de chicharrón prensado, y unos tacos dorados, que no tenían progenitora, y en resumen, este fue mi último viaje a esta ciudad, ya les he subido muchos videos de Toluca, sé que me faltan muchísimos lugares por visitar, y seguramente, pero muy seguramente, volveré, síganme en mi Instagram, ya que ahí subo la dinámica, para invitarlos a comer.